Máquina para hacer teja. Pantalla táctil giratoria. Fácil de operar. En la pantalla táctil configure la longitud y la cantidad de planchas. Luego la máquina comenzará a funcionar automáticamente. El desenrollador hidráulico carga la bobina de acero automáticamente. La hoja de corte adopta CR12 MOV. Mejora la vida útil de la hoja de corte. Los rodillos adoptan acero cromado y templado de alta calidad 45 almohadilla. Mejoran la dureza de los rodillos y prolongan la vida útil de la máquina. El codificador adopta alta precisión. Cuenta con mayor precisión.